con su permiso señor presidente buenos días a todas a todos hoy es ocho de marzo es un gusto estar aquí hoy especialmente por las mujeres que lucharon porque otras mujeres ocupáramos estos espacios pero pues vamos a empezar con las noticias falsas la primera falso que la reforma electoral propiciará un narco estado como parte de la desinformación de wall street journal diario estadounidense que ha destacado destacado la marcha en defensa del INE publicó un artículo en el que se afirma que con la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador se debilita al INE y con ello se daría paso a un narco estado pero todo lo que se afirma en este texto por supuesto que es falso la periodista May Anastasia O'Grady advirtió en the wall street journal que la reforma electoral debilita al Instituto Nacional Electoral lo que podría traducirse en inseguridad en las próximas elecciones ya que el narcotráfico podría aprovecharse y aumentar el robo de urnas amenazas y asesinatos contra candidatos que no comulgan con sus planes ella también dice ahora que quiere acabar con el organismo de control electoral que puede ser una de las últimas líneas de defensa contra un narco estado ¿Qué creen? Curiosamente este texto se apoya en un informe elaborado por el PRI, el PAN y el PRD donde reporta presuntos actos de terrorismo realizados por los cárteles sin embargo el escenario pintado por el medio estadounidense forma parte de las noticias falsas que circulan para atacar al presidente López Obrador al pueblo de México le reiteramos la reforma electoral se limita a modificar la estructura del INE pero no afecta su funcionalidad ni limita el cumplimiento de sus tareas se busca disminuir los costos de las elecciones que por cierto son unas de las más caras del mundo se eliminan duplicidades impuestos pero no van a desaparecer las funciones ni las facultades del Instituto Nacional Electoral por lo que el órgano seguirá fungiendo como árbitro electoral y las elecciones operarán con normalidad incluso el el prep funcionará mejor y el conteo de votos definitivo llevará menos tiempo también es falso que el plan B debilita al INE y se abran las puertas al narco lo que sí es nota es que ese influyente periódico estadounidense de Wall Street Journal difunda noticias falsas sobre las políticas del gobierno mexicano y si creían que era la única de The Wall Street Journal pues no hay otra el ex fiscal sugiere que Estados Unidos intervenga México contra los cárteles y ya sabemos los periodistas mexicanos le hicieron segunda tras las posturas intervencionistas del ex fiscal de Estados Unidos William Barr quien publicó un artículo en el diario The Wall Street Journal que en que acusa falsamente al gobierno mexicano de proteger a cárteles mexicanos y respaldó la iniciativa de considerar terroristas a dichos cárteles así como permitir que las fuerzas armadas estadounidenses combatan a los cárteles en otros países esta postura fue retomada en redes sociales por la prensa estadounidense pero no solamente por ellos también quienes festinaron lo dicho por Barr fueron Mario Levario Turcot Joaquín López Dóriga pero fíjense la mención honorífica se la lleva María Elena Morera presidenta de causa en común asociación que recordemos recibía financiamiento millonario directo casi de la mano de Genaro García Luna ahora preso en Estados Unidos cuando éste estaba al frente de la seguridad pública de nuestro país pues bien Morera quien en pantalla vemos muy cómodamente posando con García Luna repetimos preso en Estados Unidos a la que también vemos muy contentita y es a la muy cuestionada Isabel Miranda de Wallace en fin queremos mostrarle cómo en una entrevista Morera defendió a sus jefes vamos a ver esto esta política de abrazos que tiene el presidente Calderón perdón que tiene el presidente López Obrador que bien decía William Barr en su artículo que el único que realmente luchó contra las bandas criminales era Calderón y López Obrador dice cómo puedes decir eso si García Luna era de ellos era de los narcos pues sí lo que pasa es que yo no yo no hago sentencias no desde mi punto de vista el tema de García Luna también es extraño porque no vimos ninguna ninguna evidencia no vimos muchos testimoniales que allá se toman en cuenta en este tipo de juicios pero no vimos ninguna evidencia bueno el pasado 6 de marzo María Elena Morera fue entrevistada por Carlos Loret de Mola en latino su de sus declaraciones no tienen desperdicio duda de la culpabilidad de García Luna y cuestiona la inteligencia del gobierno de Estados Unidos pero como ya vimos defendió al ex fiscal bar y su política intervencionista y criticó al gobierno de la cuarta transformación vamos a ver otro corte mira yo no puedo saber si es inocente o culpable lo que sí me parece extraño es que si las agencias de Estados Unidos con los millones de dólares que tienen las agencias de inteligencia la DEA la CIA el FBI no lo supieran no entonces qué fue lo que pasó no lo sabían o en realidad no había nada no o si sí lo sabían porque no hicieron algo aquí no para en una más de la sin razón durante la entrevista dice que México es un país corrupto y que aunque la policía federal estaba coludida no debió desaparecer y ahí le echa la culpa a la ciudadanía de la corrupción cuando remata diciendo que la policía es una imagen del pueblo al que sirve porque yo algo que le debo reconocer y siempre se lo reconozco a García Luna a pesar de las diferencias que tuvimos fue que siempre atendió a las víctimas de secuestro y que construyó la policía federal y cuando yo me metí en esto precisamente por el secuestro de mi esposo que la agencia federal fue el quien la rescató quien lo rescató García Luna al frente García Luna al frente de la FI mi hijo me decía mamá tú vas a ir a gritar a las calles y yo cuando termine mi carrera me voy a meter a trabajar de policía porque desde adentro se hacen las cosas después se dio cuenta que no se hacen desde adentro y se salió no se terminó por podrir la policía federal no yo creo que no se terminó por podrir no debieron haberla desmantelado no debieron haberla desmantelado desde luego mira yo creo carlos que como todas las instituciones en méxico tenemos un gran problema de corrupción sin embargo eso no significa que la policía federal fuera toda corrupta no la policía al final es una imagen del pueblo al que sirve hasta aquí lo dejamos haga usted sus propias conclusiones vamos con la siguiente diario reforma y periodistas conservadores mienten de nuevo sobre libros de texto y la iniciativa privada el 4 de marzo el periódico reforma publicó a ocho columnas en portada una nota de contenido engañoso sobre los libros de texto de educación básica el título lo dice todo pretenden sacar a iniciativa privada de educación esta afirmación que hace el diario reforma es falsa y les decimos porque la secretaria de educación pública aclaró a través de la dirección general de materiales educativos y de conformidad con el artículo tercero de la constitución política de los estados unidos mexicanos y ciento trece de la ley general de educación le corresponde a la set de manera exclusiva elaborar editar mantener actualizados así como autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar primaria y secundaria y fijar los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación básica los libros de texto no son que no son elaborados por la secretaría de educación pública deberán ser autorizados por la instancia educativa correspondiente esto no es de esta administración está establecido en la carta magna reforma miente no es verdad tampoco que la iniciativa privada no puede evitar libros de texto siempre y cuando cuente con la autorización de la autoridad educativa reforma tergiversa la información para generar una percepción de que este gobierno rechaza la inversión de los privados pero el día de reforma no fue el único que diseminó esta falsedad pablo girar escribió en el periódico el financiero una columna con un título de terror terminarán quemando libros dice con el mismo argumento falso de dejar afuera la iniciativa privada de la producción de libros de texto con aquel discurso discurso desgastado de que quiere de que este gobierno quiere controlar la mente de los mexicanos a través de la ideología que los profesores recibirán adoctrinamiento marxista por mandato oficial para controlarlos lo cual sabemos que es absolutamente falso y si creen que paró ahí pues no reforma no tiene llenadera y entonces el 5 de marzo también publicó en portada una nota titulada cubre iniciativa privada de eficiencias educativas pero veamos lo que argumenta pues muestra los avances de la política privatizadora de la educación en el periodo neoliberal el resultado está a la vista 28 por ciento de la educación superior y 50 por ciento del posgrado es manejada por el sector privado mientras los gobiernos neoliberales disminuyeron los recursos destinados a la educación ahora con la nueva política educativa del gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador aumentó el presupuesto educativo y se ha dispuesto un mecanismo para que todo aquel que quiera acceder a la educación pueda hacerlo de un ejemplo de ello son las universidades benito juárez y también las becas para estudiantes que nadie tenga que abandonar la escuela por falta de recursos económicos la educación en este en esta administración ahora es un derecho y no un privilegio pues hasta aquí reforma pero vamos a otra cosa que acaba de mencionar el presidente y que vamos a puntualizar cinco mentiras sobre la reforma electoral esta reforma aprobada por el congreso de la unión se hemos visto la campaña de desinformación y mentiras en medios de comunicación redes sociales y por todos los medios que puede la oposición pero no solamente por ellos también por la autoridad electoral como los consejeros lorenzo córdoba y siro murraya el gobierno vamos a aclarar no controlará al INE que seguirá gozando de autonomía tampoco mutila al instituto que si seguirá cumpliendo con sus funciones vamos a estas mentiras y las vamos a responder primero dijeron que la estructura del INE está en riesgo si se desaparecen las juntas locales y distritales esto es una mentira pues la reforma establece que el INE mantiene sus treinta y dos órganos locales y sus trescientos órganos distritales dos la que los datos personales se ponen en riesgo al mover los módulos de atención ciudadana a oficinas públicas de gobierno esto también es falso puesto que los módulos seguirán operando como hasta ahora y sólo se abre la posibilidad de que si así lo dice el INE para ahorrar en rentas se puedan pedir inmuebles de dominio público tres serán despedidos ocho mil trabajadores y ochenta y cinco por ciento del servicio profesional nacional esto también es una mentira en la reforma se sugiere que para optimizar recursos eliminen duplicidades y se reduzca de cinco a tres las vocalías nacionales y de cinco a una las vocalías locales el INE reasignará su puesto al personal de acuerdo a sus necesidades al fin so al final sólo se le recortarán ocho por ciento de los puestos los que están duplicados cuatro el gobierno meterá mano al padrón electoral sobre el voto en el exterior esto también es una mentira la secretaría de relaciones exteriores sólo tendrá la facultad de revisar pasaportes y documentos para votar y no controlará controlará la lista nominal ni da ni ningún padrón electoral y cinco desaparece el programa de resultados electorales preliminares el programa no va a desaparecer y funcionará con normalidad sólo se sumarán trabajos para verificar el computo de votos y el prep para un conteo más certero además el conteo oficial de votos terminará a unas horas de terminada la jornada electoral por todo ello son mentiras las publicadas por la oposición y por los consejeros del instituto nacional electoral aquí les acabamos de dejar cinco ejemplos pero las mentiras siguen la campaña de desinformación continúa por último les vamos a mostrar un video de infodemia sobre las noticias falsas diseminadas por el caso de cuatro estadounidenses privados de su libertad en donde lamentablemente dos perdieron la vida vamos a ver la noticia del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en matamoros tamaulipas y el homicidio de dos de ellos reactivó en redes sociales una campaña de desinformación con tres ejes falsos uno falso que el gobernador américo villarreal y morena fueron financiados por el cártel del noroeste felipe calderón publicó en su cuenta de twitter una columna periodística en la que se afirma que el gobernador de tamaulipas américo villarreal y el partido morena recibieron financiamiento de grupos criminales sin embargo esta columna tomó como base principal de su información cables diplomáticos de agencias de eeuu falsos publicados en el también falso sitio web dallas crónica creado únicamente con ese propósito los cables fueron desmentidos por el propio embajador estadounidense ken salazar en septiembre de 2022 2 falso que los ciudadanos estadounidenses fueron confundidos con narcotraficantes en redes sociales circularon noticias falsas sobre el secuestro de los ciudadanos estadounidenses por ejemplo algunas aseguraban que habían sido confundidos con narcotraficantes haitianos o que se trataba de migrantes de esa nacionalidad incluso se aseguró que habrían sido utilizados como blancos de tiro por el crimen organizado 3 falso que el gobierno de méxico sólo actúa contra grupos criminales por presión de eeuu el operativo para encontrar a los ciudadanos estadounidenses fue conformado por instituciones mexicanas como la guardia nacional y las secretarías de seguridad y de la defensa nacional el gobierno de méxico ha insistido en no permitir la injerencia del gobierno estadounidense en asuntos nacionales infodemia hasta aquí la sección pero si me permiten en el marco del día internacional de la mujer me gustaría expresar que es un honor pertenecer y colaborar con el gobierno más humanista y con perspectiva de género que ha tenido este país méxico y una prueba de ello es que por primera vez en la historia esta administración tiene un gabinete paritario la lucha sigue es cuanto señor presidente